Y les comentaba recién que hay movimientos en distintos partidos políticos, hablábamos de lo que está pasando en la Libertad Avanza, hablamos de este lanzamiento o relanzamiento de este Instituto Pensar que está haciendo Mauricio Macri junto con María Eugenia Vidal y algunos gobernadores del PRO, este lanzamiento además del Movimiento al Desarrollo, o al Desarrollismo, algo así, que está lanzando Rodríguez Larreta como un nuevo espacio político, y también desde el sector progresista tenemos novedades, en función de eso estamos comunicándonos con Silvia Sarabia, quien es dirigente de Libres del Sur. Silvia, gracias por conectarte con nosotros, te saluda Pablo Galeano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos información que este jueves se presentan dirigentes de Libres del Sur junto con dirigentes de Forja y algunos sectores del radicalismo, o por lo menos de origen radical, como el sector que responden a Ricardo Alfonsín para presentar un nuevo espacio, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Contanos un poquito, Silvia, de qué se trata. Bueno, creo que todos vemos la situación nacional, como tenemos un gobierno que avasalla derechos constitucionales, que de alguna manera está llevando adelante un programa que nos hunde como país, si nosotros nos pensamos como país soberano, bueno, creo que uno a uno de los pasos que está dando Javier Milei van en sentido contrario, y es por eso que entendemos que la principal necesidad es lo que dice la convocatoria a este espacio que largamos el jueves, que es unir y fortalecer al progresismo bonaerense. Contanos, bueno, yo lo dije un poco al comienzo, pero ¿quiénes están en este frente que se está lanzando? Mirá, voy a decir en principio, porque tenemos la expectativa de que esto sea un llamador para distintos espacios, sectores, dirigentes, de distinta procedencia, y los que estamos punteando, digamos, somos Forja, Libres del Sur, y el espacio que tiene como representante Ricardo Afonsín. Creemos de que, bueno, que hay, ya te digo, comenzamos a hablar de esto la semana pasada, y empezaron a levantarse los teléfonos, ¿no? Desde un montón de sectores, algunos entre la sorpresa y la esperanza, ¿no? Porque me parece que en algún punto llama la atención, bueno, como espacios de procedencia diversa logramos juntarnos, creo que es algo que hoy es muy necesario dejar de lado diferencias y poner por delante lo que nos une, y, bueno, y por eso es que desde Libres del Sur tomamos esa aposta y, bueno, y allá vamos, ¿no? Creo que hay espacios del sector del socialismo, del propio radicalismo, del peronismo incluso, que ya han dicho, bueno, podemos ir, podemos estar, queremos escuchar. Bueno, es muy auspicioso lo que ha pasado en estos pocos días. En algunos medios de comunicación, hoy leía el Diario de la Nación, lo presentan como un espacio que le hace un guiño a Kicillof. ¿Qué tienen para decir de esto? Mirá, nosotros no somos parte de Unión por la Patria, esto hay que decirlo claramente, pero sí tenemos una valoración de que Kicillof, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya se haya plantado frente a mi ley, teniendo la responsabilidad que tiene y sabiendo las complicaciones que tiene por delante respecto de gestionar sin recursos nacionales prácticamente, bueno, nosotros tenemos una valoración de que él se haya plantado de ese modo. Ahora, bueno, sabemos también que los sectores de los cuales forma él parte, y el mismo Partido Justicialista, es un espacio muy heterogéneo, con un nivel alto de disputa y discusiones que tendrán que llevar adelante en función de todo lo que sucedió de la derrota electoral de la que viene a nivel nacional, y nosotros, bueno, lo que queremos es apostar un espacio para frenar a mi ley. Así que creo que eso es, de alguna manera, nuestro lema. Después veremos, ¿no?, cómo avanza, algunos dicen, bueno, el año que viene, en Argentina un año es una eternidad. Así que, primero, demos ese primer paso, que ya me parece muy, nos parece muy importante. Y después vayamos viendo, creo que hay que ir evaluando cómo se van dando las situaciones. Creo que mi ley tiene complicaciones en muchos planos y cuestionamientos en muchos planos. Bueno, ha tenido una de las mayores movilizaciones en contra cuando se discutió la defensa de la educación en la universidad pública, una movilización histórica. Bueno, tiene el repudio de parte muy importante de la sociedad cuando reivindica lo que se da en la dictadura militar. Entonces, creo que, bueno, que algunas de las cuestiones de las cuales siempre trata de correr el límite, ¿no? Como, por ejemplo, decir, bueno, lo que hace Villarroel no es lo que yo hago o algunos que salen y dicen, bueno, esa no es la agenda del presidente, pero cuando uno mira sus declaraciones, incluso de campaña, sabe que todo esto está entre sus valores. Bueno, creo que hay un repudio de la sociedad frente a eso que no puede minimizarse. Y creo que él está, de alguna manera, jugando con fuego en ese sentido. Te agradecemos este contacto y le voy a recordar a la gente entonces mañana en qué consiste la... este jueves, perdón, en qué consiste esta actividad. Jueves 29 arranca a las 5 de la tarde con una caminata por la zona de San Martín y después a las 18 en Intendente Campos 1749. Esto es en San Martín, provincia de Buenos Aires, que es la delegación San Martín de la bancaria. Va a estar la convocatoria y ahí está el encuentro, esta actividad que va a contar con la presencia de Silvia Sarabia, que nos está atendiendo muy amablemente por teléfono. Gustavo López, líder de Forja y, por supuesto, Silvia por la gente de Libres del Sur y Ricardo Alfonsín con su espacio político también, que está en disidencia clara con lo que es el oficialismo de la Unión Cívica Radical. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, te mando un saludo y seguramente vamos a cubrir este acto, Silvia, el día jueves. Gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Un saludo. Silvia Sarabia, entonces dirigente de Libres del Sur, pasó por aquí por Tendencias.